Bienvenidos al nuevo evento Puedes prestar casas y esquinas Abraban a Polonia y casas para vosotros Y vamos a ver esa partida Y ya se fue toda la partida Así que vamos a darle caña Y como os he dicho en la introducción Hoy os traigo un invitado muy especial Rafael Tense, que tal crack André moreno Buenas tardes Ya ha pasado tiempo Me parece que fue un torneo Que necesitasteis mi ayuda Que no se ni que pase, si lo ganamos o no Creo que si Creo que se ganó ese torneo Creo que sí, creo que sí Te saliste Creo que te saliste Y ya a partir de ahí dije Lo dejo Que esto no es lo mío Pero bueno, tío ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va la vida? Todo perfecto, bien Me trata bien, tío No me puedo quejar, la verdad Ahora tienes tu canal de YouTube Que por cierto Lo voy a dejar en la descripción Ahí Y ahora te has vuelto youtuber, ¿no? Tirar por algún lado ¡Vámonos! Fácil, fácil Tirar por algún lado, sí, tío No, te he visto los vídeos Están guapos Tienes tu editor Haces tu contenido Está muy bien, tío Ahora es el presentador de presentaciones Es verdad Ha subido dos veces la presentación Yo digo Este vídeo lo he visto Estoy borracho Y encima se te hizo mirar la presentación O sea Hostias Lo he liado yo Jugando aquí De risa A ver A ver A ver El tío este Debe estar esperando Ahí lo tiene el moreno Ahí lo tiene Vale, está en site Lo he escuchado ¿Dónde dices que estás? ¿Dónde dices? Está en el site Pero ¿Dónde? Detrás de la caja del medio Me he resbalado Me he resbalado Loco Tío, me cago en la puta Y bueno ¿Qué tal va con TGD la cosa? Mejor que antes Más o menos igual Porque ahora Estáis jugando Face Bueno, jugasteis ese Que lo hicisteis Yo lo vi bastante bien O sea La gente pensaba Que no ibas a ganar Ninguna partida Ganasteis un cojón La verdad es que sea Uf Al lorito ese Ahí ya la cosa se complicó Ahí ya dije Bueno, lo siento chaval Hay un cambio Hay un cambio de Face Y de ese La verdad Qué carencias Qué carencias tú Te lo he sentido Vale Pero sí Hay un cambio muy grande De jugar Face Y de jugar ese Es un salto Es un salto ¿En qué notas es el cambio? Sobre todo en tácticas Que te hacían explotadas Y decías Te analizan Te juegan Te saben Todo Lo saben todo O sea Es increíble 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 en el sentido De que pues Como dice el flipping La gente Nos analizaba Y al final Ya seguían contra restarte O sea Increíble Increíble Cómo se juegan esas partidas A un nivel Alto para nosotros Hombre No será alto Para nosotros A lo mejor el flipping Y el tiburón Bien Pero yo creo que los demás Era un nivel alto Era un nivel alto Voy a plantar aquí Pero vamos Nada Nada del otro mundo Tampoco en el sentido De que Tú y el stars O el ruby O los que habéis pasado Por TGD Que era cumplido También O sea ¿Tú crees? Sí Perfectamente Perfectamente ¿En qué mapa Ganabais más Inferno Inferno Siempre ha sido nuestro mapa Así Predilecto ¿No? O sea A ver Con cuando estaba yo Y tal Sí Pero a lo mejor Cambiaste Y No No Sigue siendo predilecto Porque claro Las mecánicas Las tenemos muy 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 Cogidas Por lo menos El rajoboyo Y el flipping Entonces A los demás Les cuesta también Menos Y a flipping También ¿Sabes? Jugar patino Es lo mismo Que estar jugando Independiente O le vale El black Tú Y qué tal Con el nuevo roster O sea Porque ahora tenéis A Suso A Thorman Que es Con dos personas Que he jugado Un cojón Toma Te pasa Te pasa Con mucho ¿Con mucho o qué? Sí Joder Con Suso Con Thorman Es que antes de entrar En TGD Tenía un equipo Que eran los Blasitos Y ahí estaba Thorman Y ahí jugaba un montón Pues yo no lo sabía eso Qué bueno Thorman es toda buena gente Tío Sí Es un cacho de pan Tío Sí Tío Sí No hay nada Que se le dé mal Al hijo de puta ¿Qué hace? ¿Por corta? Hay uno larga Hay uno pit No Le he cagao Ahí Pit Pit Se le tiro mole A ver si sale Buena Más al culo Porque está reventado Lo que tú dices No se le da mal El cabrón ¿Sabes? Tiene Tiene esos momentos Que cuando se centra Y se relaja Y suelta la mano Es una persona nerviosa Pero usa la Deagle A mí me encantaría Idea para el canal Uno versus uno Tú hizo Armana Deagle Eso me encantaría verlo Tío Ahora que has dicho esto Me cago en mi vida Me debes un uno contra uno Que el de la Dreamhack No me humillaste Pues nada Decir en los comentarios Si queréis eso uno para uno Se puede venir No me humilló en la Dreamhack Es verdad Pero también tengo que decir Que estaba todo mal configurado Pues estaba configurado Por el de antes Y yo no jugaba Para la gente que no lo entienda Tiense y yo Nos conocimos en persona Antes de entrar en TGD Y en una Dreamhack ¿Qué pasa? Que yo estaba jugando con la Peña Yo tenía mi ordenador configurado Pero ¿Qué pasa? La gente que va a jugar Es como que tiene Un minuto para configurar todo Y a lo mejor Pues evidentemente No te sientes tan cómodo Como deberías Y ahí O sea Le gané por bastante Y no Fue como un resultado realista Fue como O me rajo y todo Me rajo y todo Es verdad Hacer raje y todo Me parece que en Biblio Y en Biblio, eh Con Scout Ay, ay, ay Ojo, eh Ay, aérete Y por cierto Para la gente que no lo sepa Ahora Estoy mirada en otra plataforma Vale ¿Tienes uno en corta? Sí, estamos en trobo Ahí directamente También lo pondré en la descripción Y ahí estoy mirando con TGD ¿No? A tope Sí, sí Todos los días TGD Le estoy jugando también Mucho al Rus Que desde que me fui de Golan La verdad es que el Rus Tío es un juego Que tiene su cosilla también ¿Sabes? Yo nunca le he dado A esos juegos Tío Pues no juegues No juegues Porque eso es La puta droga La puta droga, ¿no? Peor que una droga Hazme caso Te quita muchos rojos Pero tiene Tiene cosillas de eso De Sabes que te quitan en la casa Se la quitas tú Es que a mí Si yo me tiro 20 horas Para construir algo Y me lo destruyen Me peta un huevo Trense Es que imagínate Como si consigues el Global Tras 20 horas Y te dicen No, te vas a jugar A Águila Laurel Mientras duermes Ya como A ver Que está pasando Si ha subido alguien Más Y tú no le estás jugando Pues normal Pero bueno No era el caso Pero sí, sí Tu esfuerzo Se va a la mierda En un momento Vale Corta muerto ¿Dónde está? Se cree que va a mover Creo que se ha ido a mover La madre que lo parió Esta gente está borrachísima Para hacerme lo que estoy haciendo yo Ya veis Ya corta Si lo hacemos rápido Vale Está en larga Encerrado Sí, está entrando Voy a intentar acuchillarle Yo también Yo también A ver ¿A ver lo más? ¿Lo adicó? No ¿Está entrando? Está ahí ¿Está en el número o dónde? Ahí, mira Ahí, es tuyo Es tuyo ¡Ahora! Buen baiteo Buen baiteo Aún tenemos Ojito, eh Química entre tú y yo Siempre ha habido química Te voy a hacer una cosa De que he hecho de menos De cuando jugamos juntos Que tú te preocupas Por el compañero Yo en Valoran Cuando juego Ahora que es lo que más juego Cuando juego también Conte con estas y estos Siento que tú y yo Nos compenetraban mazo Porque sabíamos Cuando alguien estaba jodido ¿Sabes? Y le intentabas ayudar Hombre O sea, a ver Eso Eso, ¿cómo decirlo? De jugador De deporte De cualquier cosa Sí Ay, no me jodas Igual que a ti, ¿no? Cuando no tienes tu día También necesitas Esos momentos De que te digan Má, Tense Que no pasa nada Va, bla, bla No, pero yo me refería Más in-game En plan Yo que sé Te están ruseando Tal Pues yo te tiro el molotov Para evitar que te rusees Ah, claro, claro Es que, hombre A ver Eso ya es más El team play de cada uno ¿No? Pero sí Yo siempre pienso Mucho en el compañero Sí Bastante No sé por qué Pero sí Sí, por ejemplo Lo tengo inculcado Mucha gente decía No, Tense Por ejemplo No tiene mucho impacto En las partidas Y yo pensando Si supierais Lo que ayuda Si supierais En plan Eso que cuando estás jodido Está ahí para Para exerte el cable Y que te puedes escapar De una situación jodida O tal Pero, ¿qué hace ahí? Vale, Tense 50 de vida Una balita de Deagle A tu izquierda está Lo tienes ahí, ¿eh? Seguro No Pues tiene que estar Ah, la bomba está ahí Sí Uy, ¿qué se está pegando ahí? Es un rata ¿Qué se está pegando ahí? Tiene la bomba ahí Y el tío ratea Ya vas a acabar con esto Vale, vale No, no Ya, ahora ya sé Qué se espera Vale, va Sí, sí O sea Están jugando hiper raro No, no Mira, yo voy a hacer Se creen que llevas cheto Dito tú Mira, voy a hacer la de la casa Tense Pues Me han reventado Tu momento de brillar Que se note que tú jugaste los días Ojo A ver, eso que lo ha dicho Vale A tu derecha A tu derecha A tu derecha No pasa nada No pasa nada Creo que voy a hacer La misma jugada Y me voy a volver a estampar Apuestas Apuestas Gírate, ¿vale? Se ha girado Voy a tirar una post flash Eso es Tal como vas Vale, me ha bloqueado Vale, me ha bloqueado Te flasheo ahí Vale, vale Número uno Estaba cagado Estaba cagado Estaba cagado, ¿no? Eh, let's go Estaba caglísimo Al carrer Ahí tenemos el team play Pues nada Tense Un placer haber jugado contigo De nuevo Se echaba de menos Vamos a ver si nos suben Yo creo que nos suben La verdad es que sí que se echaba de menos Nah, tío No nos suben No nos suben, no Pues nada, tío Ya nos subirán Me debes el uno para uno No se te olviden No te escapa Si este vídeo La gente lo apoya Tendréis el uno versus uno Próximamente Así que depende de vosotros Así que nada Muchísimas gracias De corazón Mucho lado Mucho lado Y a vosotros chicos y chicas Depende de vosotros Que traiga esa partida Así que reventad el vídeo A like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao